suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder cosas super guays bueno 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 gracias hoy es el día de acción de gracias así que gracias vamos a hacer la acción de dar las gracias gracias a todos por seguir en el canal eso lo primero está claro que sin vosotros esto no sería posible así que bueno de momento el rey el rey bitcoin como están los mercados vamos a dar un repaso muy muy rápido porque vamos el día de haciendo gracias pues tenemos que ir a preparar el pago y esas cosas entonces bueno cómo está el mercado cómo está el mercado mercado está bueno pues tan clito la verdad es que he tenido visto estas velitas de cuatro horas así muy muy construyéndose tal de estas de estas que luego dices que si se ha caído cinco minutos pues bueno ya veremos a ver qué de qué ha valido todo esto porque lo digo pues porque bueno el volumen de estas velas no está mal pero ya empieza a bajar ya empieza a bajar pero bueno baja el volumen bajando intentando o intentando bajar esta vela es significativa porque esta vela lo que significa es que han intentado tirarlo para abajo pero bueno estás ahí en el soporte en esa zona el soporte está bueno pues bueno bien bien vamos a ver si quiere hacer eso o va a seguir serpenteando hasta que llegue donde tiene que llegar esto nos marca vamos a ver la línea de tendencia si tiramos hacia la derecha más o menos la línea de tendencia y marca más o menos por aquí sin perder esta otra vale no está marcando aquí para el 30 de noviembre a final de mes no sé a ver qué tal es el efecto de acción de gracias si realmente hace una bajada rápida y sube o no hace ni bajada ni nada ya tiraba arriba está está aburriendo a los caracoles está aburriendo a los caracoles entonces qué pasa que ahora por ejemplo en eeuu tenemos vacaciones hasta el lunes o sea que pero pero dando un repaso por ahí vemos por ejemplo pues que alemania dax el dax está activo ganando un 040 que está muy bien esa cosa que bueno pues la chicha sí que tenemos por aquí también el ibex el ibex está ganando otro 049 que bueno no es que es importante pero bueno como está como está abierto porque porque como en japón también están cerrados japones que día soy en japón bueno será la virgen de los ojos rasgados algo así no sé luego tenemos nueva york que no abre hoy vale f fiesta y si se lo toman en serio el nasdaq y exactamente igual con lo cual los cielos de ayer son los que estuvieron mal el s&p 500 sí que abre porque estos no descansan esto han dicho vamos aquí hasta el día de la acción de gracias para ver si algún vecino o algún algún familiar que queden juntos pues en dice me tenéis viniendo que está subiendo que flipas y a ver si lo suben entonces bueno el s&p 500 anuncio 22 está bien la vela va a intentar batir por lo menos al cierre de momento mal si cerras en este momento estaría batiendo otro récord y bueno a poco que suba y cierre por encima de esa zona pues va a tirar otro récord al cierre que no un récord histórico que eso a lo mejor lo dejan ya para mañana como para ya veremos cuándo en definitiva el mercado bueno pues está tranquilo todo el mercado está bien después de las sacudidas que ha tenido fijaros que está subiendo hasta el oro increíble increíble en realidad lo que está haciendo será una frenada no es un poquito como la frenada esta frenada del oro es muy similar a la frenada que ha hecho bitcoin está cayendo era aquí está y ahí vamos a frenar no a ver salvando las distancias de que el bitcoin ha perdido un 20% y el oro ha perdido un nada por ciento eso prácticamente no sé cuánto cuánto ha caído el oro a ver o el ruinoso 5 16 por ciento entonces no es lo que tiene esa reserva de valor y dios mío bueno en cuanto al resto de mercado está emocionando bitcoin de momento pues estamos dentro de nuestro triangulito cuña como lo queréis llamar descendente mientras nos rompamos arriba o no terminamos de tocar abajo no es interesante o sea no pasa nada no ha pasado absolutamente nada en mi coñazo es eso es mi coñazo entonces no no está que no toquemos esta línea yo creo que no vamos a hacer nada sea bajando sea tal media de 100 vale es la que si me dices tú dónde tienes las compras pues yo las compras me vengo al esquema de diario me las pongo un poquito por encima de la media de 100 y ahí voy subiendo la pampa que luego pica y pica más abajo por mala suerte pero de momento como creo que es la salvaguarda posiblemente la pique y voy a ser que aquí tengo una mecha flash aquí y otra aquí otra aquí un poquito que sí que si salgo por fuera que si me meto por dentro que pues la de la eterna pregunta pues bueno pero como como es algo más que razonable ese margen pues bueno yo lo dejan la media de 100 la voy acompañando diariamente pues ir cambiando las compras así creo que es bastante razonable y ya está no tengo más que decir en ese aspecto si os contase más os tendría que matar bueno tenemos está bien mejor que bitcoin vuelvo a repetirse este doble suelo que ha hecho lo ha hecho mejor que bitcoin está un poquito más arriba en comparación así que bueno sigue su camino vamos a ver que hoy es un tiene pinta de ser un día aburrido de narices o que sea tan aburrido que al final ha dicho vaya para abajo qué más tenemos por aquí pues cardano aburriendo igual aquí hasta los monos pues parecía que la mecha de ayer podía ser un final pero no no parece que el cuerpo de hoy sigue bajando sigue bajando y donde tenemos el soporte en 1.49 tachán premio y gallifante para el acertador vale entonces bueno son más o menos 1.49 incluso un poquito más abajo podríamos en 1.46 podíamos frenar va a parar tontear ya veremos no veremos porque sí que es esto que tiene que llegar a un punto vamos a verlo aquí porque si no no se ve a un punto de sobreventa y no y como está bajando de la manera que está bajando el cabrón 7 pues la sobreventa no llega pero bueno ya tenemos aquí en la zona de soporte marcada se coincide más o menos con la sobreventa vamos a ver que aquí sea rápido sea rapidada pim pam todos los exitos y para arriba ya veremos el resto de mercado de cambios contra el dólar pues vamos a verlo rápidamente gala gala games como no haciendo de las suyas pues sigue pim 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 toma toma venga que piensas que aquí voy a ver puesto otro 23% así está la cosa tele y me otro 21% habrá gente muy contenta que tiene tlm que lo sé yo creo que tendrá si no lo has vendido ya desesperado después de todo esto de aquí pues te estarás con muy contento básica tensión toquen 18% muy bien oye gracias a los que de vez en cuando vais al canal y decir venga voy a donarte un un toque de debate o sea os sale más vale todo donarme a mí que traspasar al agua le te ya lo digo yo por eso lo han hecho así en ese vale tvk cts y en el soporte y se ha aguantado muy bien bueno luego los libros y subiendo entonces por ciento a 0 51 guau pues a lo mejor hay que pensarse con todos los que tenemos ahí a ver si hacemos algo pero no todavía es pronto hasta que no ya está en horno para aquí empezativa para arriba niet no vendo nada semana otro 11 por ciento es que esto es esto decir bueno ha parado por encima del tp3 ahora aquí a la banderita no pues los cojones tira para arriba a por el tp4 está desatado atlas 34 tarde lo mismo o sea acaba acaba de batir arriba en cuanto cerró el récord anterior ahora hacer otro bueno esto es brutal blog muy bien 9% otra que está igual vale yo ya dije no que es que hacemos tal yo esto es para mí es hold con lo que tiene es un hold brutal giro vale no sé exactamente ahora yo sé que lo vimos el otro día tenía el soporte a la zona de soporte ha tocado ha tirado hacia arriba ha roto hasta la esta resistencia pero claro no tiene histórico entonces decir puede parar aquí o aquí es un poco acertadas a esto ha sido de coña acertar aquí vale pues nos decía que se apoyó y que salió aquí pero pero más allá de eso tampoco tenía un mal datos así que bueno pero si lo hemos aceptado y has ganado algo me alegro sean igual otra otra decíamos bueno a ver si para el tp2 pues no pues ahora que medir el tp3 y tp4 a ver si luego esta tarde lo hago y vamos a ver hasta dónde llegamos será está a tope tinta muy bien subiendo tinta y robert y está en 5 y que sigue también mática y bueno bueno están están las altas y vamos a ver cómo están contra el bitcoin así una cosa rápida también bueno guau guavi que ha pasado un 87 por ciento pero que habéis roto madre mía vamos a ponernos está en una hora vamos a ponerse en diario que habéis roto con guavi jesús no sé si bueno ya me diréis si sabéis a alguien que sepa algo de guavi que me lo diga porque vamos me parece increíble está en 83 bueno y bajando ahora claro deshaciendo esa esa súper vela pero vamos que se ha ido a un ciento y pico por ciento ya está en 80 82 81 jesús bueno ambrosos muy bien mina que estuve a punto ayer de entrar pues lo juro o lo juro o sea yo no disuelo decir estar cosas os juro que ayer dije venga me meto meto aquí en amoroso contra el bitcoin porque tenía muy buena pinta y me la he comido dobla me caché en 10 casi en 10 pero bueno es que es así es que no puedes entrar en todo el mercado así que al final tienes que tomar decisiones y muchas veces no son las más correctas porque tengo otras entradas en las que estoy esperando y sin embargo ambrosos a pegar el disparo pero bueno es lo que hay es lo que hay o sea no no podemos hacer otra cosa básica tensión toquen subiendo y cts y abc también está muy bien otra que también me gusta bastante pero bueno ya ha pegado el para mí ya ha pegado el latigazo ya está en sobreventa se sobrecompra perdón ya no no es nada es otra que es muy buena vale en así que tiene más recorrido ha pasado la media de 50 y ha ido por la de 100 ya empieza a ser un momento interesante de compra pero qué pasa pues que nada tiene una zona que es interesante vale que justo donde está vale toque toque resistencia entonces tiene que pasar a la mente me interesa que confirme pasar esta zona media de 100 y a partir de ahí un par de bajas y que puedes verdad que te metes la tiga cita jodias lo que tienen estas al points estás algo es llena bueno van a otro 10% o sea que decir es que es que nos dejan con la boca cerrada y puedes hacer todas las sistémico de ten que quieras está muy bien y de repente pina bueno con las citas estamos en positivo evidentemente ya sabéis las compras que hicieron pasando ya más que los beneficios así que objetivo 1 vamos a por los 13 28 que están bastante bien y luego ya iremos escalando cositas en cuanto a donde tenemos por aquí porque yo tengo por aquí también una entrada que va a ser la última que miremos en webs sigue entre por aquí ahora ha hecho todo esto ahora viene tontear por aquí me da igual vale tarde o temprano va a empezar a tirar hacia arriba puede pegar un último latigazo a esta zona ya lo teníamos medido sabemos que hay un 20% lo acepto lo acepto como tal pero bueno no sé yo creo que en cuanto haya el primer latigazo va a salir disparado y webs es tremendo así con ahí estoy veis me podría haber cogido la otra no la cogí cogí está y ahí estoy aguantando el tirón esto es lo que tiene el mercado que que va así el oro no no nos interesa bueno si nos interesa pero de otra manera en etf bueno bitcoin de momento pues eso muy tranquilita la cosa no está haciendo nada del otro mundo tenemos una zona muy horizontal y está después de escalar esta zona pues está intentando consolidarla a ver si consolida un poquito la media de 50 y tira que nos dice que nos dice lo linguan vamos a abrir un momentito para que no nos fastidie todavía no tenemos cruce vale en breve lo vamos a tener en breve muy breve dentro de la siguiente vela o la otra de cuatro horas tenemos cruce a ver si es verdad y bueno pues ya empieza a tirar y se va por la por lo menos a por esta línea de tendencia a la que le ha hecho de resistencia a lo largo de bastante tiempo aquí aquí soporte soporte resistencia resistencia pues a ver si vamos por lo menos a tocarla y decimos casa qué porcentaje tenemos desde donde estamos hasta esa línea de tendencia pues más o menos bueno a salto o un 3 y medio por ciento está muy bien sobre todo para los que estéis trabajando en futuros mucho cuidadito tener todos los que estéis en futuros tener muy bien muy bien guardados el trasero como mínimo como mínimo la liquidación que esté en la zona de 40 como mínimo vale aunque lo recomendable es que esté por debajo de 24 ya lo sabéis que es el precio medio de compra del bitcoin de toda su historia así que bueno de momento a ver si seguimos terminamos de hacer la estaba esta transición que haya que hacer en esta zona y tranquilidad a poner en comentarios lo que queréis que analicemos esta tarde y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no 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 Gracias por ver el video.